como en internet has hecho el directo, acabas de hacer un directo no, como lo sabes me agarran las notificaciones en el móvil cargando el móvil vale, miralo miralo si, claro me voy a meter, ah pues mira ahora me deja bueno, para que me entieres que no se para que me entieres se pueden matar por la persona de él echalo no no oh oh está viendo el directo te ha gustado carlitos te ha gustado lo que he hecho está el carlitos el de nuestro clan el ASGDFG lo han visto vale, vale, pero he hecho el carlitos lo he hecho para atrás es el carlitos que carlitos el que está nuestro clan, tío ah, vale, el Nenu si el de asia, diles está conectado hombre ¿estás conectado? ¿estás conectado? ah ah, que ahora hay tres personas conectadas o sea, no, no está carlitos hola oye, no me respondió lo que yo te dije que lo has dicho que lo has dicho que gilipos es un tío vaya pavo carlos carlos este se pensaba que era que que eras una chica vaya ah, que lo tengo silencio carlos este se pensaba que eras una tía o algo eh que venga que? muchas gracias que maturía el carlitos 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 no moras troleado carlitos no moras troleado carlitos no moras troleado carlitos no moras troleado que pasa lo que era una chica pero si esto no se llama carlos eh, acaso te ha dicho oye que? que te he escuchado mi flojo loco que te he escuchado mi flojo loco que te he escuchado mi flojo loco el leo sin querer eh, malta con la pistola de necho que? que? el evento si esta conectado? para mi es que se conecta una de carlitos si esta viendo el directo yo te estoy viendo el directo yo te estoy viendo el directo tu claro claro yo te estoy viendo el directo tres personas dos no se quien son nada si chaval me pone que tengo dos ahora carlitos ahora ha ido claro porque ha dicho que se iba a conectar hola hola carlitos hola carlitos por eso que estaban entrando carlitos hombre carlitos carlitos no agarren bro no no mira pistolas de mecha y muchis de casa granada y sorbetes me tiene silenciado carlitos 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 dios paramed color carlitos 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 pero por qué no te compras unos no 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 pero que está hablando con el móvil tonto ah oye esperate tenemos menos el carrito y el tuyo no madre mía para matar la gente no se puede utilizar para matar para dar el impulso a los copianos Hombre, la ha sido la hostia, tío, cuando se ha puesto a bailar el suiz, ha sido la hostia Oh, joder, pobrecito y 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 para 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 los que no pongo solo yo pongo a rampa mira mira y 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 ah ah se ejecuta dios hay alguna tarde chavales pero mira mi directo grande no 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 te lo digo mira esto pero dime dime leo leo no si si que dice no no el ratón eh que esta unio hay que el quien es carlitos pero quien es el carlitos ah vale carlitos carlitos venga va tu con el carlitos carlitos que vas conmigo no yo voy con carla pro es que me ha dicho que vaya con el no 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 yo yo no yo no vale yo no voy contigo yo voy con el bryan vas conmigo Alex eh hombre es que si no sería injusto si vas conmigo Alex pues ayuda ah te puedo vas conmigo Alex si o no si ya tu Alex vas conmigo Alex vas conmigo atrás Alex 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 yo no hablas qué te pasa no habla no habla si tomate No habla Alex Alex sin ¿Vas conmigo, Alex? ¿Vas conmigo, Alex? ¡Ayuda, que los tengo a los dos! ¡Está pirao! ¿Me ha dejado todo abandonado? ¡Adiós! ¡Que no vale! ¡Si me matas con pistola de mecha, no vale! ¡Que no vale la pistola de mecha como matar! ¡Que es para dar impulso! ¡Que no vale la pistola de mecha como matar! ¡No vale! ¡Es para dar impulso! ¡No se vale utilizar para matar la pistola de mecha! ¡Bueno, me quieres contestar! ¡No manches, wey! 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 ¡Ale, espuma! ¡Deja tu abandonado, pinito! ¡Ale, espuma! ¡No manches, wey! ¡No manches, wey! ¡No manches, wey! ¡No manches, wey! ¡Ale, espuma! ¡Ale, espuma! ¡Dime! ¡Mas has dejado a mi no! ¡Que va! ¡Me han pegado una paliza! ¡¿Por qué? solo para dar impulso que no se puede matar con esa arma pero antes no se vale ya no se vale ya no se vale la empresa de metas o la fusil de casa de granas no vio lo cuyo tenemos que estar juntos y no voy a morir tienes que estar al lado mío hermanito ven me muero hermanito no vamos a llamar hermanito me tomo un sol de que no pasa nada vamos a hacer el hermanito como tú no eres ni de la familia tonto a ti no te quiere ni tu madre digo que a ti no te quiere ni tu madre carla pero quiero que es el que está bien al directorio qué grande es el único que lo quiero vosotros no vete a la amiga tonto tú no espera bro yo me vengo brian yo me vengo a tocar carla pero yo me vengo a buscarla la vía cita no viento y apagar hasta el máximo yo me vengo a ver esto 90 un tiro está un tiro ya que le he dejado un pico mira mira tonto de su mirado no vale igual no vale tío mira venga 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 te lo ha llegado con todo lo ha greleado uff no lo has visto en el directo verdad ahora lo verás ahora lo verás si no puedes si es todo atrasado con eso no es Brian con esto no te llamo vale porque no puedo hablar por el móvil también yo vengo que no podías hablar si pero por el móvil mira lo que quiere ver Ayúdame, Brian Uy, tómate un sorriete Oye, yo como puedo saber ¿Quieres saber en el directo? ¿Fuera de cojas tú? ¿En carlos o quién? ¿Pone volumen? ¿En verdad? ¿En el chat en 30 segundos? ¿En verdad? Uno Brian ¿En verdad que estás tú viéndolo? ¿En 30 segundos? Uno ¿Qué pasa? ¿En el chat si eres tú? Si es verdad que estás viendo tú el directo Uno Dos Tres ¿Ya lo has escuchado, no? Ajá ¿Cómo era esto? ¿Has escuchado? No No me matas, no me matas Hombre, pero este es que ¿Qué? 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 Todos, todos Todos que tengan armas Pueden tener armas Pueden tener armas Puerpo a cuerpo Para matar ¿Por? Escucharme Porque son un chaval Tiene un chaval Que tiene armas Para matar No os matéis No os matéis No os matéis No os matéis Pille de armas Que no os matéis Pille de armas Para combatir ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Tengo 29 kills Tengo 29 kills ¿Me escuchas? Sí Pues Que sí Que ya voy Mamá Espérate Ya voy Oye Espera Me escucha Hola Brian 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 ¿Qué? Estoy tonto ¿Puedes hablar tío? ¿Qué? Brian ¿Qué Alex? ¿Qué? Es que algo Anda Anda Escribe algo Tío Que yo está rayando Escribe a los Sí Me Sí Apago la play Alex No Apaga el cargador De mi Apaga la play Brian Hola Hola Escribí algo Por el chat Tío Que no te escuchas Alex Alex Por favor Me estoy viendo En el grupo Y sé que me estás mintiendo Porque estoy En el chat Del grupo Brian Y se te escucha Por el grupo Y se te escucha Por el chat Del vídeo Del Este tío Que le voy a Si no habla ¿Cómo que se me escucha Por el chat? Que se me escucha O sea O sea No sé si me lo está diciendo Justo ahora Pero se me escucha Como guarda O sea Después de tres años No creo que son los cascos Hola Hola Yo creo que es una broma ¿No? Me estoy viendo Que me Que 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 en el vídeo Que estás haciendo Alex Lo estoy escuchando Vamos Me viene el chaval ¿Por qué me matas? Porque nos dejamos Tima ahora Ya se ha ido Todos Vamos a matar No normal Mira 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 Si Si quedan dos ¿Y qué? Abandonas que la tío ¿Qué hacemos? Invita a algún amigo tuyo Invita a Joel Vamos Si el dios ha ido Si lo ha dicho Vamos a jugar arena Es que arena contigo Arena no Soy todo muy malo O sea En una isla Solo tú y yo Practico un poco Y así No pongo No voy a la central Una isla Es que no sé tío Yo es que no tenía ganas de jugar al Fortnite tío ¿Tienes algún otro juego por ahí? No sabes que Ya Sabes que Sabes que Ya pago la pide Que broma Que broma Que no te metes a esa isla Si no me metía ninguna No jodas Te juro Pues yo estoy aquí invitando a gente Pero Ah no Que abandonas Que abandonas Que la tío yo Que bien No Si abandonas Que la tío yo No No Ah pues si De igual Abandonas De la lista Abandonas También Ah que eres jugar a esto Mira esta me va el favorito de la tienda Digo El Billy Bones Ya lo he visto El que estaba bailando Como El que se parece El que se parece El que se parece El que es el Es el Esto eh El Es el Swiss Solo que No tiene un brajo Porque se haya roto El monstruo Ya se la ha roto El huevo De esto Y pa'o ver No se si No se si Eh mira Vamos a jugar A ver A ver Se acabó Un hilo ¿Quién es este? ¿Quién? El ¿El 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 El El ¿El a la monta la monta la monta sus la el 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 y mira los mensajes que se hacen no 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 tío habla por el audio de chat no 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 pero no 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 imagina que este raya no es el voto creo que no es el voto de no todo el segundo de muerto por la tormenta pero tengo el botón dio 71 87 de vida me la rea de venga es tu amigo me parece no es verdad es mi amigo hacemos chimes que no si era esto era esto y ya salta pues hasta ya no más no por favor esta que me ha matado por favor la tormenta hasta que lleguemos hasta el final los dos puntos hasta que lleguemos hasta fin que que asco que asco si te digo lo que tengo flipas tengo escala corredera no 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 es hasta que llegamos a la final tuyo eh O sea, son los tiempos hasta que llegamos a la final tú y yo, ¿sabes? ¿Alex, me escuchas? Sí, sí Pues ya tenemos tiempo hasta la final Vale, pues tú campeón, tío, no puedes estar ya lo loco porque te mata No, pero hay veces que no me puedo matar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No sé si estoy diciendo, tío, ostras, tío, como Vale, mira ¡No, Alex, no, por favor! Sin querer, es que más te hayas sin querer, ¿sabes? ¡No te quieres ir más, no te quieres ir más! ¡A mí me ha hecho! Me ha tocado el cúchico de mira térmica, no te lo puedo meter por el culo, por no Ahí me ha tocado el cúchico de infantería, no sé qué es lo que es quiero, la verdad Pues el que tengo yo, porque a lo menos si te das cuenta, lo yo me utiliza el cúchico de infantería el tecnic y el agua sin esto no lo que tú tienes madre mía en el directo es el del aire no es para dejar mira mira el directo tengo un fusil azul y la completa carrera verde una herramienta si lo puedes ver también el director no es verdad los cometidos la copia no 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 también tiene un solvete no tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno el juego pues todo atolo y hacemos los juegos ¿Lelu tienes tú? eh, mírame, esto esto, esto esto, esto, esto esto, legendario, todo azul menos esto, yo tengo, mira esto azul, esto legendario, esto un gara y esto azul vale, no, no, más pa'lante tres wefes libres no va este está lleno el tío este a mí no a mí joder, me toques a mí me sale el ojo a mí sí, a mí sí no está bien a mí no se ha ganado ¿cuánto te he quitado, por cierto? no no me tapes muerto no está con el periódico siento bien el hateritado, ¿no? no 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 Alex le invito a lo re Flip ya está potente no ya está ya está ya está, ya está les dos hola botón hola hola los juegos hola Burgos ¿como? las tesas officiérately estas fotos veron Joder, vamos Una escala Madre mía, una escala Una escala escala Dejalo, está sufriendo Una escala Una escala Una escala Después podré jugar Espera, quiero que pongas la play ¿Por? Tú, ¿qué le pasa? Te quedo tan tonto, ¿eh? Después de esto me voy a comer Pero vuelvo después de comer ¿Tú tonto de que vas tú? Econ Aguata, menos ¿Quién te está pegando? Que voy a portar a tu casa a pegarle Estuvo tonto de qué va a ser Me está pegando gris Por lo que dices Si soy yo, Cristian No, Cristian He dicho Cristian Quiero que me matase Tengo que te quedas por lo tanto, ¿eh? con un poco no a la matada a la matadora vale vale cuando el motivo está retrasado de toda la vida como mira ya bueno me regalas eso me regalas el osito ese me regalas eso de lo que es gratis el estandarte da igual, comprame el estandarte del equipo mega, que solo se puede coger regalando cosas no hay problema, regalar, compras como regalo Cristian vete a tomar con tus amigos, te los regalé para divertirme los regalos se han enviado con un éxito, ya está ¿qué? cabrón cabrón, te has pasado tío has recibido un regalo de WOTA, mira esta con una captura con pura pantalla me has enviado un fucking regalo, cabrón gracias no lo abro eh, cuando estoy grabando ya verás, pero lo juro ya me estoy imaginando a una skin de luz bailando pasos de baile pues no, no cabrón, más regalame el estandarte del mega, que es gratis, vale cero pavos no, tío, te lo acabo de regalar, oh madre mía no, no, no me lo he regalado, regalame esto, porra no, no me lo he regalado, regalame esto, porra no, el estandarte tío, que vale cero pavos tío, es gratis que solo se... que no mira tío, es como si me dejes que me compras el rebote del billy, pero la verdad me compras esto Que me quise ya comprar Pues lo gratis Lo que es gratis Pues te voy a regalar una skin Voila U empieza por L y acaba en A No, no me gusta, gracias Me la voy a comprar hoy pero no quiero Nada, tranquilo Compré este regalo No, como me la regales Te lo puso, amigos Pues te regalo El rebote Compré como regalo Tío, yo no soy más tu amigo, tío Es que ni siquiera, es que mira, vale Ya sé que vas de coña el beca en el regalo Pero es que no me puedo regalar ni el estandarte Del equipo mega, que vale gratis Es que no me deja Porque se lo he regalado hoy a un amigo Esto, lo voy a decir Gracias a esto Vas a poder jugar a la Nintendo Switch Con un mando de prestigio 4 Hola Hola Este soy yo cuando me siento solito Este soy yo cuando me siento solito Este soy yo cuando me siento más solito Que yo Que yo A ver, Wotan, yo quiero Jortar, amigo Wotan, yo quiero Jortar, amigo Pero si no me regalan ni un baile Ni una cosa que es gratis, tío Es que no me deja ¿Por? Encima Que te voy a regalar Bueno, los bailees Eh, no ha sido nada No sale del bolso, mierda Te voy a dar Un tratecho que tengo baile En realidad soy un neto Un mando ultra pro modificado Con palancas atrás Para que juegues todavía mejor Y que, a ver, te voy a hacer una serie de preguntas Y si las aciertas Te llevas un regalo ¿O parece que... ¿Hola? ¿Hola? Vale, te voy a hacer una serie de preguntas Y si respondes bien las tres ganas O sea, te doy un regalo Y si no me respondes bien Si la responde bien las dos Pero te falta una Y no la sabes Y la respondes mal No puedes Vale ¿Cuál es el youtuber que dice? ¡Hola, don player! Estamos aquí a un nuevo video ¿Cómo? ¿Cuál es el youtuber que dice? ¡Hola, don player! Estamos aquí a un nuevo video ¿Cómo se llama el game? Algo así El Barry Gamer El Barry Gamer No, 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 corre ¡Veinte! ¡Repítemelo! 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 ¡Hola, don player! Estamos aquí a un nuevo video ¡Lolito! Una por ti Una por ti De Gref De Gref ¿En serio no puedo fijar a mis de pie? ¡Ah, ah! Es que si no la conozco tío Claro listados de 4 euros hombre que no hay sólo uno hay más de uno a mí que me importa los días triste a tío alex triste yo también así que no vale ese no cuenta si me dices cuántos personajes hay un fernay que perdonó 20, 19 1.200, 1.020 es broma que no, que no, 560, 500 buenísima buenísima en total como dije en total como dije en total como dije en total como dije la renegada y la tía esa blanca no ahora va a decir la cual es no crees de gilipollas y la icónica me da otra oportunidad espera como que otra calla 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 que no me importa como que la icónica calla no me importa a dios no hablo a dios calla ahora me dicen la tía empieza por ti que que y y 4 3 2 1 cuartelera certelera cuartelera centelera no si por cual a la vanguardia oscura no 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 y no vamos a meditar un día ruptura que no es una gente o más cuales no está bien lo ha de tío el ¿Puedo poner otra? ¿Pero cuál es? Equipo monstruoso. ¿Cuál? Equipo monstruoso. ¿Si no hay? Si que hay. ¿A dónde? El baile. Pero has dicho una fin tonto. He dicho todo. Bueno, no hay duda. Eh, ¿qué más has dicho? Que has dicho todo. He dicho que has dicho solo un baile, no todo. He dicho que has dicho solo un baile, no todo. Y todo. Y además, pareja tonto de Wotan. ¿Cómo que va a hacer la icónica? La, la, la. La clima seclusión del juego, lobo. Te estoy diciendo que es la, la clima seclusión. Chicos estoy dispuesto a hacer. Te mando la foto de cuáles es la clima seclusión. Ya, tío, ya me has cansado. Venga, yo. Necesitamos conseguir 100.000 seguidores en la tienda de Fortnite. Antes de que termine la temporada número 9. Lleva la tienda de objetos abajo. Y ese apoyo creador. Y escribir el box. Todo juntos y despacio, chicos. Y darle a aceptar. Y ahí estamos. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo video, cracks. Y bueno, básicamente hace una semana subí un video que decía intentando ser baneado en una semana. Y literalmente sí me banearon la cuenta. Y a ver, el día de hoy son las 4.49 de la tarde. Ya saben que yo literalmente subí un video diario. Y ahora mismo se hizo un video diario. Y solamente un video diario. Mi madre mía, yo quiero grabar un video. Así que se me ocurrió una gran idea. Así que se me ocurrió una gran idea. Literalmente intentar ser baneado. Pero esta vez en una hora. Y para eso, chicos, vamos a intentar algo súper sencillo y algo rapidísimo. El primero, vamos a crearnos un nombre. Algún nombre que sea un poquito, un poquito... Bueno, un poquito no tan family feeling. Para que la gente pueda reportarme por el nombre. Vamos a matar a nuestros compañeros de equipo. Y por último, mi arma secreta. El stream is my pick. Y todo esto. Chicos, pues aquí estamos en la página de Fortnite. ¿Por qué? Pues porque básicamente no quiero ser baneado en mi cuenta principal. Así que vamos a crear una nueva cuenta. Ya jugas Fortnite, ¿no? Vamos a crearnos una cuenta aquí. Ok. México, nombre. Bueno, vamos a ponerle algo falso o algo así. Nombre de pantalla. Esto es súper importante. Chicos, vamos a ponerle este nombre. A ver, no lo puedo decir. Pero a ver. Like si te diste cuenta de qué dice ahí. O sea, like. O sea, literalmente like si tú reportarías esta cuenta. Le damos aquí al jugar, chicos. Se está cargando. Y ahí estamos. Tremenda cuenta que tenemos. PTO. El que lo leas. Jejeje. Madre mía. Y bueno, literalmente aquí se ve en la tienda. Literalmente estamos solamente a una hora de que cambie la tienda. Lo que quiere decir es que... Sí. Tengo solamente una hora para que me baneen la cuenta. Va, chicos. Y honestamente... Madre mía, qué bonito se ve el Fortnite, ¿no? O sea, como que siento que cuando... Que mi... Que mi cuenta normal no se ve así de bonito. Uy, Dios. Estoy sintiendo la... La sensibilidad un poco extraña. Pero bueno. Ojalá que esta sea. Y que no me cueste mucho trabajo matar gente. Literalmente cuando vean mi nombre. Yo estoy seguro de que alguno que otro sí me va a reportar. De hecho, si vamos aquí a... Ajustes. Vale. Le damos aquí donde dice informar sobre el jugador. Efectivamente hay un... Hay un apartado que dice nombre ofensivo. Entonces literal de aquí de todo está listo. De todo está listo. Ustedes pueden reportar a alguna persona si es que tienen un nombre un poco ofensivo. ¡Madre mía! Hace muchísimo tiempo que no me sentía como un noob. ¡Gente! ¡Ay, Dios mío! Ojalá que sí sea baneado en literalmente una hora, chicos. Porque, a ver, recordemos que la... Recordemos que en el video anterior yo literalmente me aventé tres métodos. Y en esos... Y en esos tres métodos al final, al final de semana me banearon. Pero en este me voy a aventar varios métodos en un solo día. O sea... A ver si nos tocan... Bueno, unos billescudos perfectamente. Me vienen de perlísimas. Necesito ahora una... Un subfusil o algo parecido, gente. Porque uno está mal de con esta pistola no va... No va a... 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 Hasta luego, amigo! Un dios! Es que las sombras de este juego literal no me dejaban pensar... ¡Hola! Me.. Me uní al grupo, vale? Que este sí loű picks Все 읽ando. Claro? En actions' �irás mortar. Quiero aprovechar chicos a decirles que literalmente... A ver... Que locura Tengo skin Ah, ya sé quién eres Ya te he visto en algunos grupos con el Brian El Brian se le a comer Eh ¿Tienes el pack este negro? Este, mira No, no tengo el pack ese, tío Es que no tengo dinero Joder, tío ¿Y alguna skin negras? Eh, sí Bueno, ya tengo Tengo 8 skins Póntelas Las 8 skins que tengo Pues sí Tengo hasta en fase 4 O sea, toda fase Tengo a este 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 Y a este Vale, pues ponte esa La que dirás La gatuna Esta No No, la gata No, la negra, tío La tía Vale Vale La haré con la esperta Ahí Ha sacado el bello este No hay problema Pues pate, ¿no? No tengo pavos No hay problema Es la vanguardia oscura Ocura Esta es Brian ¿La quieres? La vanguardia, ponte la No 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 tengo Pero que ya sé que es mentira La quieres, no No Vale Oh Oh Itos ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto, tío? ¿De qué? Es que estoy viendo como fotos para enviarles piñas prácticas No sé bien ¿Juamos tú? Vale Estás en dieta, ¿no? ¡Gracias! 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 No Yo vengo haciendo un juego con las parejas Ustedes siendo pareja, ¿verdad? Sí ¿Cuánto tiempo ya me juntó? 25 Elia, ¿qué te parece si yo te ofrezco dinero a cambio de que me dejes revisar el uso que le das a tu celular? Pues ahorita son 100 pesos por mes No, es un poquito ¿200? No, es un poquito Mira, Elia, ¿qué te ofrezco 500 pesos? Porque voy a generalizar todo el teléfono Ah, bueno, así vale la pena Ah, pues sí, no O sea, así sí va a ir a la muñeca Realmente aquí no hay mucho que ver Literal, oímos ustedes tapar No hay mucho que ver Mira, no hay un cameo Ah, es nada Ay, mira, se ve aquí el hueso Ah Tengo que quitarlo, por favor, que me ve la cabeza mucho Ah, se acabó Es que esa música, esa música me raya mucho El fondo Oye, ¿cuántos es que puedes tienes? 20 Y algo ¿Cuánto? 20 sub 24 Otro Eh, ¿verdad? Ahora están en online, ¿what? O sea, ya hay algo Yo tengo uno Yo tengo uno Yo creo que había pagado la play ¿Cuántos tienes? 20 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 Nada, tío Mira dónde estoy yo Me mataron a mí al primero Es que tengo una puta Tengo muy puta malas cosas Este puto juego No se puede jugar, tío No se puede jugar Sí, tú te picas ahora porque te la mataba Pero imagínate yo con el pin que voy Es que tío Es que no caigo contigo Hola, hola Se me apaga la play Eh, trinco No me digas que tienes a un youtuber agregado como amigos Sí, te digo el youtuber Él quise al thump Ahí sí lo tengo yo Ahí sí lo tengo yo Sí, no mientas Saliste en un vídeo Saliste en un vídeo ¿En cuál? ¿En cuál? No, no sé Salió en un vídeo, te lo juro Saliste en un vídeo No jodas Trenco Saliste en un vídeo No sé En un vídeo saliste Trenco No sé ¿Lo has visto Trenco? No sé Espero me parece que diste Trenco Trenco No sigo adaptado al subruptor Es que es el mundo Yo sé cuál vídeo Me parece que sí ¿Cómo se llama el vídeo? ¡Calla! Yo soy unidad también Me conozco Me conozco un real Encontré el vídeo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me parece que soy usted Espera ¿Cómo se llama? No es Qué bien Encontré un entrenador de 8 años ¿Cuál? 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 ¿Cuál parte? ¿Busca por el pimpito? Más o menos ¿Cómo se llama? Me encuentro a ninja En mi partida ¿Cómo se llama? Yo creo que es también Es un real Si saliste Se los mide Y dije ¿Qué es Trenco? Y tenía un mundo Me ganaba Focotrol Encontré Un entrenador Deporte De 9 años Es Pintar En internet Y pasa esto Pero la segunda parte ¿Qué? ¿La segunda parte? ¿El de Fui a otro país? ¿Ese? ¿Ese no es? Porque fue a por un ruso Ese fue a por un ruso Anda ¿No? La segunda parte Encontré Joder Espera Ese le encontré Encontré El control Entre la verde Fornite En 9 años En internet En internet Sí, por la segunda parte La segunda parte ¿Y qué minutos? Ya ves la primera Ya ves la primera Ahora segunda parte No hay segunda parte Porque siquiera lo viera Puesto en la descripción Ah, ahí va a mentiroso Ver este Lo viera a mentiroso No hay segunda parte pero como se llama el vídeo en qué minutos algo no sé pero te lo juro técnico, tenía el vídeo que se va a olvidar en qué minutos que se va a olvidar seguro es que se nota que es mentira, pero si fuera la verdad no te acuerdas ni el que vídeo está de edartamos madre mía te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro ¿En cuál tío? ¿Pero qué minutos? ¿En qué vídeo? ¿En qué vídeo? ¿En la segunda parte? ¿Que no hay ninguna segunda parte? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Que sí hay? ¿No hay enlace? ¿Qué hay? No hay segunda, no hay enlace a la segunda esto así que era más mentira, jodí eso No hay segunda parte No ¿Por qué encontré un tenado de ese? A ver, en el otro país ¿En qué hubo? Es en la segunda parte No, no hay segunda parte eso Es que tío, joder, tío, no me has puto mentido ¿Cómo has mentido? No has regalado, tío Que no has sabido ¿Y tú también por qué mientes de que eres su amigo, anda? Sí, y si lo tengo, si lo tengo mal amigos de Netflix, igualmente puedo jugar con él ¿Entonces por qué no sé a mí quién directo está el madre? No hay nada de ponerse en el que no me voy a acabar O sea, ¿se da con un vídeo? ¿Cuál es? ¿Quién es, por qué no sé qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pidiendo un beso a personas por la calle. Hay un chaval que se llama Mortal. Es Mortal, es Mortal. No, no, que está abajo del school trooper. El youtuber. En el portal está pidiendo un beso a comitre personas en la calle. O sea... Ya, es verdad, sí. ¿Qué tiene el school trooper abajo? En la cabeza. ¡Ah! Esa es Mortal. ¿Sí? Mortal. Sí, sí. Yo soy Mortal, no. No me jodas que salgo. No, 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 no. Estoy saliendo. No, no, no. Déjame enterar, no te lo pierdas. No, no, en ese vídeo no. ¿Contra algún? Sí, anda, cállate, anda. ¿Entonces tú cómo sabes... ¿Cómo sabes tú que está en el directo si no sabes ni cuál vídeo es? ¿Cómo sabes tú que está en un vídeo? ¿Acaso lo he hecho Mortal? ¿Con el quién? ¿En qué vídeo? ¡Ah! ¡Sí! No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Pero te estoy diciendo... Te estoy diciendo... La parte... Que sale con un niño jugando... La segunda parte del niño que ha jugado... Me parece que... Maldito... No hay segunda parte... ¿Cómo quieres que haya segunda parte? Es que tío, es mentira lo que dices... Maldito... Maldito... Mira... Vete al vídeo... Al minuto 7.54... ¿A cuál? Al minuto 7.54... Al minuto 7.54... Sala alta... Dependiendo... ¿Tranca? En el punto 3... ¡Cállate, espera! Soy un amigo del tiempo... Que me da igual... ¡Cállate! En un vídeo... Dependiendo... Un beso uno... De forma de... A... Personas... Por la calle... Increíble... Al minuto... 7.54... Si lo pones... Al minuto 7.54... Lo paras... O me pones... Arta... B.S. Mortal... Mortal... 3...3...5... S... 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 O eso creo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué tío? Es que en el minuto 7.54... En el minuto 7.54... Si... 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 Vale... Pues no ves que te sale... El... El... Mortal... O sea... Arta... B.S. Mortal... 3... 335... Sí... Sí... Lo veo... Pues ahí... Es con quien jugó... En la segunda parte... No sé si en la segunda parte... No sé si en la segunda parte... Juguete con él... En la segunda parte... Era... Eh... Otro vídeo... Grabando con él... Y sale esto... Mmm... O no... O no... O no... O no... O no... O no... No sé si en la segunda parte... O no... 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 me siga y amo te juro saliste en un video no se en que video pero yo no lo veo que no salgo te lo juro a ver si tengo captura si? conozco artanreal y que? no enteroso si? me conozco? me conozco creo que esa mentira la tengo agregado en que? en serio lo que es agregado saliste y ahora mismo esta jugando en pc se va a postumbita tu onda envitale y el que te diga lo del video si no me lo crees a mi que es el de a el voy a meditar si esta me invita si esta me invita vale y amo ay he bebiio hola he bebiio no esta conectado hola esta conectado o no? no esta conectado esta desconectado tengo una captura tengo una captura tengo una captura tengo una captura te voy a callar la boca que? que? que bebi y habias dicho que no? que invitame 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 añoramos no no invitame a ver estoy en el 754 como que 754 estoy en ese minuto la has parado la has parado no? si la has parado no? en el 754 no ves que te pone arca bs mortal 335 lince? si te lo pone? si ese 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 con quien jugo la segunda parte no se si es una parte ese jugo la segunda parte otro video con el y saliste lo meto y saliste osea estaba solo y saliste el el río que tengo una toca para mi directo brian si si pero tienes amigo en serio harta te lo juro no miento es que te estoy jurando porque tu me quieres troll de el bb y es verdad no te veas y no te estoy trolleando vale? No te estoy troleando Te estoy diciendo la verdad Si se que no me estas troleando Si saliste en un video Y tu no te lo crees Si me lo creo Si que salga ¿Lo has visto? Si ¿Has visto el video que sale? Si, lo has visto Pero es que no aparece mi nombre Aparece mi gusto Te aparece tu nombre Aparece, osea Osea, donde te pone sugerencias Osea, donde estas en la sala te ponen tus amigos Estan en mitad, esto y lo otro Cuando estas en la sala para darle Esto A que te salen A que te salen las sugerencias Esta en el lineo esto No tio Es mentira Por su No 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 Se Te lo has dejo super Venga, me cago en tus muertes el que me ha disparado. Está super tocado también. ¡No! ¡No coge la táctica! Nada, tío, me vas a comer a cojones, puto juego de mierda, me vas a comer a cojones. ¿Qué pasa? Eso es en el directo, tío, no insultes, que si no le salta el copyright. Perdón, sí, chavales, pero eso insulto, ¿vale? Porque es que últimamente estoy ahí, ya. Tengo, tienes mi canal de YouTube. Sí. Eh, dímelo a la mano. Álvaro Gamer Y, ¿vale? Y tengo un nido que se llama, mi nueva intro épica. ¿Quién es? ¿El qué? ¿Álvaro qué? Álvaro Gamer Y. Y te aparece, mi nueva intro épica, te aparece. ¿Cómo te llamas? Álvaro... 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 Álvaro Gamer Y. Gamer, ¿no? Gamer, Álvaro Gamer. Y sale... ¿Y cuántos suscriptores tienes? Que me salen muchos. Me sale demasiado. 12. Dos suscriptores, 59 y 16. ¿Cómo es tu fondo de perfil? ¿Cuál es tu fondo de perfil, Álvaro? O sea, Álvaro. ¿Qué? ¿Una roja? Un Simpson. ¿Cuál es? No, no, no. Que me salvas con el minuto de Sr. E. ¿Una roja? A ver. Bueno, sí, pero... A ver. ¿Cuál es? Dab, ehm... Dama Roja. Eh, ehm... No, ah... No. ¿Cuál es? El rey de helado este, el icono de rey de helado, pues ese Vale, vale, vale Me suscribo a directo Y vete amigos, hartamos No me sale, eh Ah, pues sí, el de dos suscriptores con el fondo del tío este, de hielo Mi nueva intro épica ¿Dónde está tío? Sí, sí, sí Ahora tienes 14 suscriptores Con el percebro ¿14? Sí, por mí Ah, no, por mí 3,4, ah, ¿Directo? ¿Me escuchas, trenco? Tío, ¿dónde está tío? Estoy bien, el 7 de 4, ¿me puedes contratar tío? Pero podemos jugar ya es que yo no puedo jugar todo el día, eh Pensados con el vídeo, este tartamos tío Da igual tío, ¿habéis llegado? Sí o no, da igual shortly 3,4, ¿puedes hacer tío? directo? No puedo hacer directo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no puedo Con creatio, Brian, con creatio Es, pulsa el Fale ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia lo de este? Lo de... ¿Cómo se puede poner en privado? Ajustes ¿Tú? Eh... Y... Triángulo Privacidad del grupo A ver... ¿Estoy en opción o en la opción? No, opción no A la placa esa Donde salen los amigos Luego a triángulo Que está al lado de la flecha esa Está al lado de la... Espera, espera, espera Lo pongo en... A ver... No, mapa Mapa Pasa me, pasa me, ponme el líder Ponme el líder Pasa me, pasa me, ponme el líder Te ligo, ¿por qué lo puedes hacer en directo? ¿Si me dices por qué? No tengo en este verificado Oye, está súper guapo, ¿eh? ¿Tú luego hay mucho? Sí, oye, tú tío, pero no salgo, tío ¿Por? ¿Qué pasó? Que se sale Vale, pues ya está, tío, da igual Se genera un goso No me entra bien ¿Qué pensaba de que estuve mintiendo, eh, Brian? Que no me miento Sí, tío, 154, no parezco En ese vídeo no En otro vídeo, que está jugando con Mortal, el propósito dicho Mortal, 335, mince Sí, ese Pues está jugando con oro O sea, está jugando otro vídeo Ha grabado otro vídeo Y sales tú ¿Pero en el qué vídeo? En el reto de los suscriptores Joder, ¿cuál? Pidiéndonos a una forma de personas ¿Qué? Dale a listo 7,54, este Estoy en ese minuto En el 7,54 Sí Póngase a que te sale Arta, BS, Mortal, 335, mince Sí, sí Ha grabado otro vídeo Que, que, que no estaba jugando con PvP Se ha grabado otro vídeo Que ha jugado con él Se ve yo, yo he jugado Tú no has jugado Tú has sido en el vídeo con sugerencias ¿Qué sugerencias? A ver Cuando estás en la sala Cuando estás en la sala Cuando estás en la sala ¿A qué te ponen? Están en línea No sé qué ¿Para metarlo? No me sale el vídeo Tú eres mentiroso, tú Ya A ver Que no soy mentiroso Tío, eh, por ahí No te voy a pasar a la mía No me pareces sugerencias Si, así es mentira Y la, y la nuestra La mía se cae el útil Y la, el este Si te mueres Te pones No raparejes Tú, ¿sabes de la isla? Tío Pero irnos a la central A la central Ir a la central Yo creo, yo, yo Yo creo que voy a pasar Ven, que voy a poner una isla Pero no ponen No me hace muy mamá Ya, por eso Te gusta mi combinación, Brian Este pico, está aquí La calavera ¿Eh? Te gusta mi combinación ¿Qué? ¿Te gusta mi combinación? Está guapa El pico se mola Es muy niño Porque es el niño Bueno, depende Es que mi conjunto es niño Si tú y yo Vamos a una partida Nos van a noñar Ni taco Tampoco está en el taco El tuyo No combina Rojo con blanco Y Si, si No, no Si combina por ya Porque En un pack O en un pack En una skin O sea La skin La renegada La renegada Con la skin Con la skin Renegada Hizo Un pack Que todos Porque son Tienen Un chaval Es español ¿Qué dices? ¿Cómo Cómo hacer un pack La renegada Tonto Si la renegada Es una skin La renegada Es una skin Loco ¿Me dejas hablar? Un pack No, si No Un combo De skin O sea Una combinación Si, una combinación O sea Si, una combinación Que queda súper guapa La mochila De Del caballero oscuro Caballero oscuro Y el pico De la Y el pico De Creo que ahora Visto No Y el pico Hace de Ah Ese ya lo había visto Yo Pues ese Tiene un montón De colores Y ese es un Mazocato Tronjo Estoy en vez Por favor Dejate un poquito ¿Ha visto el francés De que te he metido Tío? Sí Tú se te has flipado ¿Eh? Lo vamos a tirando el aire Parece que se hizo bueno Pero no Oye, tu amigo está muy malo ¿Eh? Cambiando Eh, el este El tronco O sea, yo no O sea ¿Cómo te llamas? Yo no digo que se llama Lo que me lo ha dicho Él Yo todavía no juego con él ¿Eh? Ahora estoy Vale, ya estoy Que está luteando ¿Dónde estáis? Me ha dicho que es malo ¿Cómo te llamas, Trenco? Álvaro 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 Me ha dicho que eres malo Me ha dicho que eres malo Como sea, bueno ahora Me conté ¿Qué dice este? Me ha dicho que eres novi No vi sus cojones ¿Qué le meto en tu vp? No, no ¿Pero qué dijo? Bueno, no Yeah ¿Vas a hacer que no? ¿Es que las que dices que si no? No, que dije si no vi Todas las que dices Solo mis 8 o 15 Yo vale Eso vale Te rato pvp No ganaba el Te rato pvp No, que esté super tocado Que lo dejaste supertino Pues eh Venga, se le voy a Por intentar Hacer eso No, no, no Que lo dejaste muy tocado Ah, me has dicho no pa' mí No, no te he dicho No te he dicho No te he dicho Que vamos a demostrar aquí Que eres noob Aquí Va a ver aquí Ya que eres tan bueno ¿No me has insultado? No, no es un insulto No es una persona Que Dije que O sea Yo te he dicho No porque me has dicho Tengo dos Párate Brian No le mates A él Va a poner aquí Brian Tú eres el El espectador de esto Cuando tú digas Tres 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 Ah, se me ha reparado La mano tío Bueno, igual Hago los 90 Prank Que tú ya sabes Y Bueno, claro Si me salta Esto es mejor Bueno Que esté jugando Más mal Que yo que sé Vale A ver A ver A ver A ver A ver Es que Me gustó A ver Es que Tengo energía Cuando llevo Mucho tiempo Sin jugar Como tengo Más ganas Creo que no me matas Los últimos ¿Eh? ¿Qué le pasa a mi escopeta? ¿Por qué no me disparas? Sí, claro Quiero matarla a Pico, tío Mata ya a Pico ¡Ja, ja, ja! Venga, es tres Hijo de puto ¿Qué pasa? Porque Es que Mata Pico Inútil de mierda Pero sé que Si el que le quería Matar a Pico Era yo He dicho Le voy a matar A Pico De Brian He hecho Sí, sí, sí Sí, sí Es una Más tío Repite Porque No se va a ir ¿Por qué? Si te voy a Volver a matar A Pico Si es lo calculado Te da un tiro Escopeta De 100 Y luego Brian Que tenía 200 Que no me mates Tonto Que tenía 200 De vida Porque tenía La gente De vida Gilipollas Hombre Si lo mato No, no, no No, no No, no Verás Puto Manco de mierda Yo me voy a poner En serio Puto Es malo de mierda Ya verás Relájate En algún momento Te estoy faltando Y al respeto Y no me disparate Parate No le mates No le mates Para Pero tú me dices Este punto Que se revierda Manco ¿Qué se crees? Yo No, tú no Es bello En este Qué interesito Manco A ver que me importa No, no, no Te apuesto Que eres un propio De vida De vida Lleves Cuando te matan ¿Sabes que me matas? No, que estoy entretenido Ah, y la mata tú Cuando empecé Antes que estás queriendo Te metí un pedazo De franco A ver tú Nio Es que no sé Tampoco sé para que te pongas aquí Nosotros aquí no jugamos Aquí No, no, cállate Bueno, pero que estamos Afinando Oye, Brian 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 Para ti De vacilar Brian Brian Para ti De vacilar Brian Ahí Madre mía Te lo juro Cuando tú llegas Métemelo Espera, espera Pone falta Que me lo vas a comer Métemelo Ah, sí, ahí dentro Es uno que tiene silenciadores Que está más bueno Ahí dentro Oh, dale Entra de la noche Tío Dios A la gata Me encanta Que le gustaba Que se lo hagan Mira esto Mira esto Como me salga Mira, trecho, trecho Si te sale Mira Si me sale Yo creo que Si me Si me Oh, oh Mira el directo Mira el directo Mira el directo Ahora sí Ahora sí Nada Ya no Si no Hasta mi Vaya Este Puso Grupo Mira mi directo Ya Resistir Batería Lo puedo ver Entre Segundo Pues Buscarlo Por Yo tuve Buscarlo Por Yo tuve El Más Rabio Buscarlo Ya Por La Peña O si No Yo paso El Largo Antigo Más Es que No Es que Para que Le quiero matar A Drixo Tío Es que Le dan Todo el aire Si habéis Le he empujado Con la granada Luego Se llama Suave No Se llama Es que Se llama Dile que Se yo Con el El Dile que Yo No Si Si No 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 Es que Es que Como si fuera Muy raro Que Es que Para que Me dijeras Que no te ha Jaleo Un trijo En tu vida Que Ya Para pegarte Esas Mira Mira Este Trico Mira Toma Ah Y ahora Tienes 200 De Viene Que Hijo Puta Nos Como Tronos Lo Mata El Tronco Tu has Tu has Tu has Tu has Tuve El Te has Acabado Tronco Tronco No me Tronco No me Tronco Me Disparo Cuando Yo No No lo Quiero Matar Ah Pues Se Acabar Tronco Están Mata Si Si Te Mata Alex Ya Porque Estaba Inevia Porque Le Le porque mienten ya nada o sea no para no para la estación que juega con ventaja no vales pero no está muy bien es que está con un comentaje de más bien que yo ahora cerrar el tronco malizo le pegó en el bajo que no se lo sabe ni él oye mira el directo ana que tendrá batería no ya es mucho tiempo sin llamarlo oye lo de que no tenga batería pues te metí unos todos ya que te has cagado es que sí sí pues yo a él le metí a él no has coptío ver el otro metro pero es un poco malo bueno un poco demasiado no un poquito un poquito que sí no eres demasiado no que yo creo que eres un poquito que hace cuando nosotros nos estamos muy chichos a eliminar ya ya él se pone aquí a ayudar sabes por la cara no sé cuánto sé que si te gusta el choripán 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 en el domingo porque venía no es contra mí dios que esto es normal que no no ves pues eso es un punto si tienes aquí al faltar el respeto para eso te vas a jugar con tus ratas eso eso con su rata no adaptamos que no tiene estoy en tres vías esto es cuando más mal que yo me sé yo no puedo jugar contra este con la pena bueno por bajilar es que es que no tiene nivel sabes si tuviera nivel pues lo que me acabo de hacer a veces a pesar de las granadas así que las tiras y te impulsa a dos veces para que no te maten o me acaba de salir o sea quieres una granada para que no te quites el vida o la acabo de hacer esto es fácil ya pero yo a mi nunca me salía por que no me estaba cuando nunca me salía oye que la fuerza de tú vayas a no ser contra mi que no soy tan malo no es que tío se rusa con ellos pero que es que es que es que es que el gilipo ya vaya apagó madre mía claro voy a por los dos y si estoy en a noscop no el que lo pide pues lo pillo tío mira esto Brian No puedo Ahora si, mira No se que le pego con la pistola A nadie Si ¿Alguien te ha quitado con la pistola 52? No No, si, no, si Con la pistola de TNF Madre mía, que malo soy yo Estoy fallando ¿Me quedas aquí? Eh, como me he matado Si estaba Me estaba atapao Me mato, me mato Ale, se lo ve Si, ahora te salvo Ahora te salvo, espera Me ha salvado Gracias Eh, que falto yo ¿Qué dices? No, no Si, si, si Si, si tu es con lo más mal que yo que sé Sin ganas Hombre, yo te olía en casa, date cuenta No acabo de salir otra vez La prueba Va, toma, vamos a probar Calla, calla, que me pongo un modo taco Callaos, el tronco ya está callado Yo también Los dos ajustes Vamos a encontrar a mi Ya me estoy poniendo un modo taco Uff ¿Somos team, eh, Trenco? En el aire, en el auto Le quito con el timón Vale, somos team Trenco Yo no, no, no lo he dicho yo Lo he dicho Tío, tío, lo siento por decirte eso porque es que, tío, sí, no sé qué me pasa Últimamente estoy mal Pues ahora, yo creo, yo creo, yo creo que será por el wifi Últimamente estoy, es que tengo estrés Trenco, somos team, recuerda Vale, vale, vale Yo, yo sé que tengo niveles También he puesto con el ser yo En PC sí, en PC sí, o sea, si estamos todos callaos Juego con nivel Es que lo estoy haciendo, ¿no? Yo juego bien, construyendo Aquí se hace 90 estores, ¿estoy callao? ¿Queréis ver los otros míos? No, 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 no No, 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 no Muy bien, no tenía sobrecargado No lo ha cargado economy No lo ha cargado no Toma siempre, bueno No está Te lo apunta, Q7 aquí le damos y el mamá pero yo no puedo dar lo que era más fuerte chaval no estamos dando cuenta de la cifra y se lo demuestra otra vez ahora todos te callas vale por esto no damos Estoy en modo otaku, vale? Vale Vale, pinche, vale No voy a tirar No, pero aquí no se... ¿Qué has quedado, tío? Porque estoy contra Brian, sabes si vas a pegarme, no digo Está soltero, está en modo, pero ahí ya está, en modo ¿Qué me da más? No, 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 no Ay, estoy enero Das, matto Ya, creo que es un poco ¿Ves que no me pongo otra hija de como juego? Vale, calla esto pues yo, va a estar el modo todo ¿Puedes entreclarlo? ¿Qué? ¿Estás jugando el teclado? ¿Quién? Sí, estoy jugando el teclado Yo voy a lo juego en play Hice mi cambio Al otra vez, al otra vez Pero hacia aquí ya sé Al otra vez, al otra vez Pero hacia mí tío, no hacia el otro lado Ah, vale, vale ¿Qué es eso? ¡No me pido que voy a salir! Mira esto Brian ¿Por qué no puedo ver el directo? Ahora, mira Ahora, ya no me lo creo Y le doy, y le doy Y le doy Eso ya no es normal, eh, Brian Dos seguidos ya Me acabo de dejar la boca a ti Le doy, le doy, le doy Les doy Me voy a estar muerto Venga, adiós Yo también Voy a hacer que este a un toque pero va a ser a la otra vez 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 por la cabeza así lo más bien igualmente la segunda clase de un barrio pero esto sí que está en los proyectos y ahora se rato seguían a los cobre por bien porque tengo un poco aquí pues el comienzo por qué no me maté todo nada sólo conmigo más años de veces Ahora si me sale lo que te salió ¿Olé? ¿Una? ¿Dos? ¡Tres! ¿Dos? ¿Una? ¿Dos? ¡Estamos chotados! ¡Vamos! 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 no puedo jugar en esa heladera o has apuntado que te he visto apuntar no sé si hubo pero que es gilipollas como apuntar porque no quiere pero que no hay que hablar pero que dice no vi no vi que eres un hombre de saludo a todos los que le voy a escuchar ahora ya que más que más a todos suscriptores de mierda es que si vas a un suscriptor en mí o sea que le han dado pena están bien directos han pasado tuyo el colegio con la gente el país es el sol con la red el año el año el día de hoy el año el año para mí la puta mierda tenemos canal para las gilipollas la familia la familia este en directo chaval te puedes ir a la puta mierda todos vais aquí formación sobre jugador la he escuchado y tú que tienes 122 visuales y no es por una mierda de intro que ni siquiera es tuya sabes ha puesto una intro y ya está que gilipollas como hay dos likes ese es un puto de enemigo a mi no me dio sabes que la intro tienes dos tres seis likes y un un dislike bueno ahora va a hacer dos dislikes ah pero si tiene un puto payaso de miedo me estoy insultando ay payaso tu madre la gorda esa que sobra que estoy a dinero a que si yo tuve a que este no paga ni dinero yo parezco tuya que lo eres sabes no te llame a cabreo tío voy le hago en nuestro país y me pone que le apuntó lo que tiene suerte si suerte claro quieres que te pegue otro venga venga en toda la cabeza ha explicado lo flipado quieres uno con unos cinco meses cuando te veas jajaja venga donde vives jajaja 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 no 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 quiero verte la barriga ese gordo que tienes jajaja 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 chamo ahora que dice el vocalista niño rata escuchar las hatas nosingingidać la suyas así habla tu madre cuando ve cuando ve mi bichote maté madera tuya así tos esto es está geloso porque tu padre se han ido para comprarte la play pero no para tener skins no vi de mierda yo tengo a pedido 2015 pero todavía tengo Brian le ha dado 110 todo el mundo sabe lo que va a pasar aquí para Brian para o te elimino amigos vete de aquí mira esto y ahora todo el mundo sabe lo que va a pasar aquí vayan párate que todo el mundo sabe lo que va a pasar aquí mátame mátame que no Brian como te mates vale 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 que no Brian como te mates no, adiós gracias Brian mátame mátame tontos mátame tontos y tú sin amigos si, sin amigos, si al menos tengo mis amigos que tú si, sin mis amigos y por qué tengo unos agrofos nubi y tú nubi, y tú nubi, y tú nubi, es que tú eres un nubi chavalín eres un nubi, bueno chavalín no es un puto nubi si eres un puto nubi, si no tienes ni aquí, tonto soy mejor que tú, admítelo cédalo hombre, es mejor el puto nubi chavalín es de inferno a mi no a mi no si, si, sí y si tu persona eres un puto nubi y tu persona eres un puto nubi chavalín y el tuyo, y el tuyo 4 quien a tu él no serán a tu nubi chavalí El nubi tú eres un payaso es un payasi perverte pero te medchan por temiera te cao tus muertos Deெorme te cao tus muertos te piso su cosa mierda si, es un payaso y no me la vas a su par pero no me diga lo que me ha hecho tu madre ya eh no me diga lo que me ha hecho ya tu madre no repito le dices que mañana uno pongo su camiseta no le dices va ahora mismo puto no vi yo en casa en casa te pago puto moro de mierda me ha llamado moro lo has escuchado eh es un puto moro hijo de puta me cago tu muerte en tu familia pues se le llama que no puedo soportar más conterías hablo por el chas tu puta rata y mierda me cago tu muerte en tu familia hijo de puta y puta ahhh yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo ya por pagar el billete para que estén en la tierra porque te ha dicho un pp sin camiseta a donde vive este en castefa y yo le he dicho si el vive en castefa y yo le he dicho voy a poder ir yendo para Inglaterra ya puedes ir pagando las billetes a que se a que se a que se yo me acuerdo que el venga va ya ves si se yo me acuerdo que el empecé sabes que empecéis un malo de primera pena que insultas un poco de pp sin camiseta que se sabe ahí ella dice y yo diciendo y yo le he dicho pues ya puedo ir a Inglaterra para buscarla Yo no sé ni la zona donde vives Oye, está aquí A ver cuánto falta para la nueva tienda 16 minutos Cállate, ¿en serio? Bueno, vamos a darle una en duda Espera, ahora me voy ¿Qué? No, ¿dala listo? Y cuando terminamos la partida Pues lo vemos ¿Te imaginas que meto una skin súper guapa? O sea, la tienda misma Pero con el monstruo O sea, la misma tienda No, o sea, el osito está La skin está Vaguardia oscura, no La skin estas nuevas que metieron Toda la vez, esta tampoco O sea, todo es nuevo En la tienda, pero no Todo es nuevo No, si ayer metieron gesto ¿Qué dice este gesto? No he jugado O sea, no he jugado No he visto si han metido un mapa malo o algo Que ha metido solo el esqueleto Del tío este El del tío este que ha muerto ¿Es que el tío y la espada? Sí La espada creo que no está La espada La espada está No sé, creo que no Si no está la espada No habrá cojo alguien Y habrá otro 20 ¿O no? No, no Alex Está, creo que está la espada Creo que está Si no está ¿Entonces? Mira, está, 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 está Está, está Porque si no está La habrá cogido alguien Y será otro 20 Oye, pero es que no se lo consiste Y Y Y Igual, Sabotín, nada No Eh, no, pero aunque Bueno, sí, había cogido Eh, vamos a ver lo que pasó con la emeraldad Ahí del medio Y en pisos En pisos Hombre, había quitado la estatua En pisos En las cartas Hombre, que está Está ahí ¿Qué pasa aquí? Un grito a la gema Mira Sí, yo encontré una llama Aquí Yo encontré una llama Aquí ¿A dónde? Ahí Dios Mira el círculo de ese LOL Sí, pero No, la llama Que Le demanda De la visto Si no me quieren Mira Sí, sí La ha visto No, ha caído Al que no hay vuelta Igual, igual Luego Te lo mató Y ya está Mátalo, mátalo Ven conmigo Que tengo un arma Para ti Madre mía Tengo un jet Paquito Abre, abre la llama Déjame ¿Y los materiales? ¿La madera? Aquí Me acabo de matar De vivo De vivo De vivo De vivo Con metal Con metal Tiene diger Está aquí Quiero 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 un segundo Alex Espera, espera Tengo un arma Tengo una escopeta Tengo una escopeta Parece hack Parece hack Parece hack Alex Mi escopeta Mi escopeta Mi escopeta Remata Remata Atrás Ya sabía que me iban a matar Antes Antes parecía hack Ya he leado todos los tiros Tengo que empezar a lear todos los tiros de la cabeza Me parece que te ha reportado ¿Por dónde están los tiros en la cara? ¿La han visto en la skin que llevaba? ¿Cuáles? Ah, la nueva Yo creo que en los hitos nadie se la ha comprado Porque No me gusta O sea, a mí a los hitos Solo me gusta el gesto que tiene Pero en lo demás no Yo lo utilizaría Yo no No daría a comprar los hitos A pistola El Swiss No hay problema En brazo Me va el favorito ¿El rebote Bill? Sí El Billy Bones No, no es No hay problema ¿Qué va? ¿Ese es el rebote Bill? Sí Mi baile favorito ya te lo he dicho Este Báilalo Ah El cambio de pie Sí, el cambio de pie Y el baile El primero Pero antes fue el cambio de pie Pero en realidad porque mira En realidad si quiere Mentira Lo he cambiado de pie Si cambio de pie no es nada Si solo derrimo la canción Es lo que mola no es el baile Ya, ahí me encanta la canción Y los pies O sea Y las manos que hacen Es igual que el baile este Es súper relajado O sea El baile La música Mira la música Tú tienes el paso ¿No? Sí de verdad La música me la pongo de fondo de pantalla Cuando ha venido Ha venido Báilalo Báilalo Eh mira Eh ¿Cómo? Ya pero bailalo El juego No más este caso En mi caso Me ha envidado el voto No me voy a unir ¿También está el voto? De igual Le he pulsado Porque antes me estaba vigilando ¿Por qué le ha pulsado? Porque me estaba vigilando Le quería 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 Las pajes Pero como es un felipollas Pues así no Que voy a dejar yo Con este ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es un puto Matado Se lo sabe Vagilar Y eso Y pues Le expulsa De amigos Y eso Y ahora Lo tengo Lo tengo Puesto Pero A qué tiempo Porque es un puto Rata Tóxico De mierda Más que el tío Este A mí me A mí me ha dicho Que le quería Que le había que regalar algo Por insultarle Sí Te lo juro Me ha dicho Eso Te lo voy a regalar Una madre Te lo voy a regalar Las cosas Te lo voy a regalar Una madre No Ya he dicho Te voy a regalar Tu madre Te voy a regalar Una madre ¿Qué es gente? What the fuck? ¿A dónde? ¿A qué es gente? No Soy yo Te lo juro No, no Tú eres tú No estás destruyado No No estamos en el quad ¿Estamos en el quad? No estamos en el quad ¿No estamos en el quad? Esto es un boleto Para ti Bueno, ya te puedes Puedes pillar Todo de ahí Bueno, yo te llevo uno Voy a estar hasta mañana Pero bueno Por llevarte uno Sí, mira Está cerca Sí, muy cerca Sí, muy cerca Hombre para allá No, es que dejé aquí Hasta mañana Para llevarte ese bolón Yo Bueno, al final No Estoy lleno Poco a poco O sea, es el modo De ser la tormenta Luego lo jugamos Que es muy fácil De conseguir una llama Mira Por fin llego Mira la espada Qué guapo Se ves de ahí ¿Dónde vas? Que tengo que lootear, ¿no? No, da igual Yo no Ostras Qué guapo Hay un cofre Arriba Una diva ¿La quieres? Sí, se me da súper bien Se es súper bueno Bájamela, por favor Que no puedo editar No, vale Me va a la actualmente Por favor Quédate que te lo tengo Pues ahorita En serio Tengo un fuego En su función Estos No, no A ver Se me va a la Vamos a que no Las viste No te subas No te subas Que si no No te subas Ven, salte Si te subes ahí Arriba No te cuenta Lo del escudo Y el mío ¿Dónde está? Ahí Joder Es un escudo Un escudo Cógetelo Un fusil La mejor arma del juego La cámara se me da mal No me juegas que eso es una llama Uy, pensaba que eso era una llama Loco Oye, ¿por qué no puedo correr? No, la roca, sí La roca la pan la pone No, que parás Que era una llama ¿Sabes? Que era el peor El primer cofre Que puede haber No te escucho Solo estás Aquí yo no te escucho Los juegos más Tío, que tú también Otros juegos Me duele mucho la cabeza O sea, ya no vas a jugar Te vas Que va Que no sé Ah, ya no tengo alcohol Sabes, pero Ya, vacaciones Es que hay un formento Y todavía no lo he cogido Oye, tengo que hacer una misión Tío, solo para conseguir El pico ese De la tía esta De color rojo Y lo quiero conseguir ¿Qué dices? El de la DM ¿Quién es gente? ¿Y yo? ¿Abajo, no? No estoy yo Tengo un botiquín Yo no necesito La deja súper tocado Le he pegado ¿Dos hechos? Mira, menos mal Que esto Mira, menos mal Que esto se puede editar Porque he editado Todo esto entero Mira, ven Pasa Sal de ahí Bueno, arruinarle Venga Me acaban de pegar Un fucking en el bajo De ahí al fondo La otra de mí La fucking de mí Dispara ahí Vámonos, vámonos Espérate, quédate Me pongo a botar Con que le oye No hay más botis Sí Ahí Lo tengo en China Toma, leo 100 Vamos a ver Que le quito 100 Mira por dónde estoy yendo yo Le estoy rodeando por el lado Bueno Barra me que estoy dando bien Vale Vale, le quito 31 Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Que le pego Ni bajo Cuando se asume por ahí No, lo deja súper tocado Muere por la tormenta Da igual Yo también Y el boloncho ¿Ha muerto? Está tomando un sorbete Está tomando un sorbete Cárgatelo Rob, disparale en la construcción Ya te gira Si te lo cargas Ya está Ahí, ahí Yo no puedo Yo no puedo ya no se muere o que el hacker espera vamos a ver si se muere quiero ver como se muere la tormenta se muere eh o se quede un minutito el mio le quedan dos minutos para atender eh cuando? dos minutos a verlo no pues acaba de morir no jodas si tiene un bote acaba de morir estaba en el aire no pero yo se que esta a dos minutos porque lo he visto ahora en el móvil bueno verdad que da minutos ahora que lo se porque lo ponen en el móvil aquí que falta 20 y algo de minutos un minuto ya pero mucho en el aire vale un minuto cinco cuatro cuatro dos uno ya po segundos mira mira vamos a hacer vete va a ver va por el minuto cuarenta y nueve cuarenta y siete cuarenta y siete van a acabar van a cambiar toda la tienda menos el billy bonzi no hay problema escorpión y vanguardia todo eso lo van a quitar que se mueve vale que es el tío que es el tío que es el tío que te calles lo único que va a quedar en la tienda va a hacer eh los bailes los bailes de escorpión y la vanguardia 4 3 2 1 ya me caen cuando te iba 1 2 3 ya oh avispaco lo lo con un o s y la tía que tiene una cadena la taja no está la tía y está la la estaba avispaco es el que estaba viendo yo no hay problema todavía está hay el oso el oso en verdad equipo mica y ahí todavía está la mierda esto me voy a estar y ahí está la mierda de eso y aguijón mirar con los guapos a ver con esto está super guapo es así que guapo me gustará a mí me gustan y entre las otras cual entre las otras cuando hemos tomado la taxista y el baile no entre la taxista y la ladina cuál es la mejor que te gustaba la 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 triste entre ataques de la vaina yo prefiero a taxista porque son algo tú con el perfil de la taxista de arena por otra cosa no tiene nada que ver porque otaku son todos igual cual te gusta me diría la 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 me ha roto el corazón porque la taxista no tiene ni mochila ni nada por la taxista por la latina sí anda anda ves para el está todo me ha roto el corazón mira esto como tenía mil doscientos pavos no me jodas mira 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 cuánto vale y tenía mil doscientos y tenía mil doscientos y sabía que la taxista te la habías comprado antes pero tenías pero tienes mil doscientos no tengo cincuenta pavos solo mira de que más me gusta lo que más me gusta es a mí también aunque la tía está todo es como niña y se refiere a niños no pero que es que es que la mismo es lo mismo es el esto de la visual pobre con la que la tosuki porque si te das cuenta los dos son unos robots mira mira el color de la tableta la tía la cara mola es la mochila es la hostia ya la mochila de la tía más o menos la tía más o menos la tía más o menos y la de la de la de la misma no me gusta mucho de la tía más a mí sí a mí por eso digo la mochila del tigre y la foto no aunque prefiero más ante la mochila este con un chacos tener nuestra voz por eso digo oye mira ya mi directo no que tienes un móvil cargado no no eso es mentira tío bueno después yo acabo el directo un modo que